La venezolana tiene un cuerpo lleno de curvas envidiables Mario Ridesouls ha compartido en Instagram una fotografía en donde posa con un diminuto bikini, con este demuestra que después de varios meses de duro entrenamiento físico ha recuperado su figura. La actriz venezolana es ahora una de las estrellas de Telemundo que ha brillado en la televisión hispanada desde hace varios años. La última telenovela que la actriz protagonizó fue Al otro lado del muro. Para 2019 se espera el regreso de la actriz junto a Jorge Salinas en la telenovela Un poquito tuyo, historia que también contará con la participación de actores como Daniel Tobar, Tali García, David Palacio, Alexa Martín, Eugenio Montesoro, Josh Gutiérrez, Camila Rojas, Christian de la Campa, David Caro Levy, Eva Cedeño, Nubia Martí, Solkin Ruth, Sergio Rogalto y Carlos Speitzer. Sobre la historia se sabe que esta llevará la reflexión de que el poder no radica en el dinero, sino en los valores que convierten a una familia en una fortaleza en donde reina el amor. El tema incluso podría hacer que muchos recuerden la premisa de películas como Pobres Millonarios o Nosotros los Nobles. ¡Suscríbete al canal!